Música Hoy es una noche muy especial para Manuel Cuevas Va a recibir lo que yo me imagino debería haber recibido hace mucho tiempo atrás Un reconocimiento en honor a todo su trabajo, a todo lo que ha hecho, lo que nos ha brindado ¿Cómo se siente esta noche de recibir este honor? No sé ni lo que estoy recibiendo, déjame decirte francamente Estoy de visita aquí con mi sobrina de la Radio Latina Y estoy encantado de estar aquí, pero yo no sé, el mundo ha sido muy bueno conmigo México me ha dado desde My Life Achievement Award Como el premio Salar de la distinción de los 64 grandes de mi estado Tantas cosas, he sido nombrado hijo preelecto del pueblito donde nací Creo que me están preparando otras cosas Yo agradezco muchísimo a todos, así que lo que suceda ahora me va a llenar de júbilo Hoy va a recibir su Lifetime Achievement Award Ah, qué lindo, qué lindo Y qué bueno que se lo den, ahora con tiempo, que lo merecen, de verdad Muchas gracias De todo el trabajo que ha hecho usted, ¿cuál ha sido para usted el reconocimiento o el honor más grande para usted? De toda la gente que haya gustado O sea, por la sencillez de que puede algo suceder en la vida Es que en mi pueblito, que es bien bonito, me nombraron hijo preelecto Y claro que cosas mucho más grandes Pero eso sencillo sí me gusta Es que como me cree con frijoles y nopales y casco el estilo Sin necesidad, ¿ok? Porque mucha gente cree que eso es decayente, es una mentira, es lo más sabroso Ay, me encanta los nopales con chilito, los frijoles de la olla, ¿verdad? Ah, qué verdad ¿De Morelia a Michoacán usted, verdad? Sí, bueno, cerquita de Morelia Morelia me ha honrado muchísimas veces Y le hice un regalo muy bonito al Estado Y estoy orgulloso, pues Para que la gente entienda Usted ha hecho los trajes, el vestuario de artistas increíbles, grandísimos Como Frank Sinatra Gracias También tuvo la oportunidad de trabajar algo con los Beatles Juan Gabriel, ¿tuvo oportunidad de con Gabriel? Los Rolling Stones, los Tigres del Norte por acá Muchísima gente Muchísimos artistas también Porque muchas veces Se me olvidan los shows, pues, de televisión Como Bonanza, como Marshall Dillon Como Hacha Prodal, como Big Valley Como Dallas, como todo eso ¿Cómo llegó usted a Frank Sinatra? ¿Qué le dijo? ¿Cómo fue su experiencia de trabajar con Frank Sinatra, se acuerda? ¿Cómo no? En primer lugar Yo no sabía quién era Frank Sinatra Ni quién era el Rat Pack En ese tiempo yo me divertía bailando swing Con Tommy Dorsey Y Glenn Miller Y pasarme las cabadas por abajo Y hacer las charlas maromas y todo Tú sabes, con las faldas de colegios cuadraditas La tele de Playa Y mirándole las piernas En aquellos tiempos Era prohibido casi Pero tú sabes El mundo iba cambiando Y los 50's trajeron tantas cosas Pues en el mundo Que fue en primer lugar La pastilla ¿Verdad? De la contracepción Y luego La televisión ¿Verdad? Que también no existía Y qué es lo más grande del mundo El rock and roll Naciendo así fue Así que experimentar todas esas cosas En esos tiempos Y vio de todo Y allí conocí a Frank Sinatra ¿Cómo era Frank Sinatra? ¿Se acuerda de alguna anécdota especial? De acuerdo muy especial Que metió la mano aquí en la bolsa El saco Ajá Y me dijo No lo gastes en solo lugar Y después me rend Eran mil dólares Que me dio propina Sí Él es el que le dio la propina más grande ¿O quién le dio la propina más grande? Hay otras personas que me agasajan Me hacen de otra forma Pero así Una propina como si fuera un mesero o algo Porque les hacía las pruebas Y al recibir eso Pues me llené de humilde y de gusto ¿Cómo llegó usted a trabajar con los Beatles? ¿Qué hizo para los Beatles? Muchísima ropa Acabo de vestir a este muchacho Ringo Starr Hace como tres meses Le hice todo a John Le hice todo a George Harrison Que fueron grandísimos amigos míos Lo más sencillo Trajes de a montón Pues para él Ese Frank Sinatra era una persona muy alta ¿Verdad? ¿Quién? Frank Sinatra era muy alto No ¿Era un chaparrito? Sí Entonces no necesita mucha tela Así es Juan Gabriel Platiquem Juan Gabriel Él era también delgadito Muy bien parecido Un chaval Brincón Y gritón Y buen cantante Lo conocí en Chihuahua En Ciudad Juárez Porque fui al Noah No Es cuando yo lo conocí a él Y fue una amistad que duró toda la vida Le hice muchísimo Recuerdo Él siempre Me loaba mucho Y quería Pues él quería en su forma sencilla De que yo fuera grande en el mundo Fue a visitarme cuando recibí el premio de moda mundial en Washington Muchas cosas O sea que usted conocía a Juan Gabriel de joven Antes de que fuera Juan Gabriel Lo conoció como Alberto Aguilera Balares Sí, bailando ahí y cantando En serio ¿Qué recuerda? A ver, cuentas Porque la gente se muere por saber esas historias Es que son cosas sencillas Es como conocer y crecer con tus vecinos Es la misma cosa Él era sencillo, humilde Oh, todo hasta la muerte Hasta la muerte Muy sencillo Muy solicitado por las chicas, ¿verdad? Oh, claro Claro, claro Guapísimo Mucha carisma Él tenía Ya de viejón se puso un poquito más serio Más gordito Tú sabes Pero la gente lo adora Sobre todo las Las ancianas Las señales ya de mayor edad Como lo querían ese hombre Desde la canción esa que le hizo a su mamá Yo creo que era de su mamá ¿Qué canción le hizo a su mamá? Amor eterno Amor eterno Entonces usted ¿Usted asegura que fue para su mamá? Porque hay varias leyendas Yo conozco a María Chivargas de Tecalitlán Desde que los llevaba a tocarle a mi novia en Ciudad Guzmán No, no, no Yo voy años y años ¿Cuándo Gabriel le dijo que se la compuso a su mamá? Me encanta Y todo el mundo, todos los María Chivargas están llorando ¿Usted conoce a Luis Alberto Aguilera? ¿Lo ha visto? Lo he visto, lo he visto ¿Lo he visto en persona? Claro, claro Pero no No los conoce de cerca Porque él siempre andaba solo con su antoraje Y el hijo mayor que nunca se aparece Él anda en administración, en sus negocios ¿Iban Aguilera? Uno de los hijos secretos de Juan Gabriel Que se parece muchísimo a Juan Gabriel Sí, y creo que anda por ahí cantando O quiere cantar ¿Quiere cantar? ¿Vio su parecido? Es increíble Es increíble, en realidad ¿Le ha tocado conocerlo a él en persona? No ¿Todavía no? No, de niño ¿De chiquito? Por ahí supe Pero yo no hablo de así Pero Juan Gabriel sí se lo comentó O sea, ¿no era algo para usted un secreto? Y no puedo decirlo porque también Hay cosas legales que se tienen que Que consumir pronto Yo no quiero En eso están ellos ahorita Ellos están tratando Ellos tienen que hacer eso Y van a encontrar más familia Bueno, yo creo que Luis Alberto va a tener un éxito tan grande O esperemos que tan grande como Juan Gabriel Porque la gente lo adora ¿Lo quieren decir? Claro, claro Pero despacito, despacito Despacito, despacito Y se va a la estrella A usted le va a tocar vestir al padre y al hijo Imagínese Mira, nomás ya después voy a andar buscando al Espíritu Santo Para vestirlo Con permiso, por favor, usted que se me entrega Salud Juan Gabriel ¿Tuvo algunas noches bohemias con Juan Gabriel? Mira, afuera de mi casa y de mi taller Mi hermana le hizo unas comidillas ahí De cuando en cuando Pero era una cosa muy diferente Pero era una cosa muy diferente Bohemio nada Porque él siempre andaba a rodearme de unas personas Que ellos se divertían allá en su cuento Yo soy una persona respetuosa Y muy adulto de ellos Ellos están jóvenes Están llenos de vida Él estaba llenos de vida Tú sabes que la farándula Yo soy una persona que nunca hace hincapié en ningún comportamiento Ni en ningún carácter Lo mismo con las damas Y a mí no me importa que si eres chinís, japanís o lesbianís Lesbianís, me encanta eso A mí, yo creo que todo el público nos ha sorprendido, Juan Gabriel Porque, pues, él una vez dijo Lo que se ve no se pregunta Oh, claro, eso estuvo claro Escuché esa entrevista Pero, ¿cuántas mujeres, cuántos hijos dejó el hombre? Usted era muy enamorado ¿Usted qué lo conoce? ¿Usted qué lo conoció muy bien? Eh, hija, es que yo pienso que le pertenece a los hombres Flirtear con mi mujer Yo lo demás no lo explico y no puedo saber nada de eso Porque yo no tengo esas cosas Pero usted lo conoció como amigo Nada más O sea, él laburaba a las mujeres Y él me respetaba a mí Y sabía de muchas personas que yo conocía Algo más que quiera añadir a esa entrevista Algo que quiera compartir Alguna anécdota chistosa que vivió con Juan Gabriel Cuando lo intentaba vestir No, él siempre respetó lo que yo le hacía Y le gustaba muchísimo lo que yo le hacía ¿Le gustaba muchísimo? Todo lo que yo le hacía ¿Le gustaban los colores vivos? Oh, claro, todo, cualquiera que quiera Lo llamativo, ¿verdad? Claro, y yo sabía cómo vestirlo No te puedo decir más ¿Cómo describiría usted a Juan Gabriel? Usted como amigo, el gran amigo que fue Mira, yo lo conocí como una persona muy cercana a mi familia ¿Qué más te puedo decir? No conocía a su familia acerca de mí Miraba al hijo de cuando en cuando Pero él siempre enredado en la administración Que fue el estilo A Juan Gabriel le gustaba siempre hablarme de distancias Y hablarme de Europa Hablarme de México De varios lugares Pero eso no deja de ser una amistad Porque él siempre O me mandaba No sé qué cosas Los mensajes por ahí Las secretarias O mis maneras Me los traían Pero Porque yo no soy de tecnología ¿A usted le sorprendió que él haya muerto Como murió? Mira No, porque Conocía Su desequilibrio De alimentación Y yo siempre cuando lo vi ya en flash un poquito Pensé Pero Aún Sigo igual No me meto en cosas O sea, no le sorprendió No Usted se miraba ya cansado Muy cansado Para mí es un placer Haberlo entrevistado Espero que sigan los éxitos Van a seguir muchos más éxitos Espero que alguien escriba un libro sobre usted Porque se lo merece Merece tener Es una leyenda viviente Y es un privilegio para nosotros tenerlo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias